Hoy específicamente trabajamos la fuerza en el gimnasio, después hicimos un trabajo aeróbico con balón y finalización, y posteriormente un trabajo de posesión ampliado. Pensamos trabajar doble turno lunes, martes, jueves y viernes, para concluir la semana con un amistoso el día sábado, y la próxima semana ya alistar todo para el recomienzo del campeonato. En lo anímico muy bien, trabajando muchísimo, aquello que dio en el pasado, hay que mirar cada momento y estar fuertes para reconquistar la punta del campeonato, que para eso estamos trabajando. Es un muy buen equipo, un equipo muy ordenado, con muy buenos futbolistas, con características muy particulares, y algunos muchachos que particularmente están haciendo un excelente campeonato. Caso Amoroso, el caso de Esteban Orfano, por nombrar algunos, del equipo de Real Paris. Pero nosotros somos de Strongest, y tenemos las herramientas suficientes como para dar pelea en ese partido y quedarnos con la victoria, que es lo que vamos a ir a buscar a Santa Cruz. Gracias.